Coelho la pisa, la muestra, le invita a subir a Diego Castillo, va muy bien Dieguito, el centro es bueno, no podía llegar pareja, la pelota que le queda a Caviedes y avanzan, tiene Caviedes, bien la recupera a medias ahí, muy bien lo de Coelho, está el gol del Puma, golazo, goool, de puro guapo, claro que si lo hizo el número 18, Jorge el Puma Sandoval, que lindo gol ah, que lindo gol del Puma, ya se ponen las cosas 2 a 0, muy buenos toques previos, ahora lo que estaba tratando de aplicar es justamente eso,